Posa conta duchy pa' viva Like a boss Coloto en lotería de Aruba Viradonha de bom mesmo vida Anto una bo gusto Coloto cambiando vida Rrrrrras vai ganar Epiá aquí con Cold Rush Loto en lotería de Aruba Introduciendo huega novo de raspa y gana Pa' promibiar Cold Rush Ten dos premios mayores De seis mil florín Y ese inotatura Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta mil florín Pidi pa' con Cold Rush De seis florín Raspa y gana Ya aquí con Cold Rush Loto en lotería de Aruba Cambiando vida Pa' más información Visita nos páginas web o Facebook Un feliz anoche Buen veneno sorteo de loto Sorteo de Catochi Suerte na un y tu No lo que te hago para que te pague valientes Uno de cuatro mil florín No promete premio Dos No promete premio Sigue de pie a capa número ocho El siguiente bolita ta' siete Que te lastra ta' ocho Me te repiti Veintiocho setenta y ocho Háganos ver De viaje de dos premios Dicatochi Suerte na un y tu Número tres Promé bolita Pedí dos premios Sigue de viaja pa' dos El siguiente Número ta' cero Que te lastra ta' quater Treinta y dos Cero quater Háganos ver De viaje de tres premios Dicatochi Suerte na un y tu Número ta' e quater Número Dan granador Pedí tres premios Dicatochi Número te Número nueve Promé bolita Pedí tres premios Sigue de viaja pa' cuatro Sigue de viaja pa' ocho El siguiente Número ta' nueve Número ta' nueve Mite repiti E quater Número na ganador Un mes más Uno Ocho Siete Nueve Pa' bien Siaba Baiclu E premio De Big Ford Nos sigue de viaja pa' Zodiac Zodiac Acompañame pa' nos saca Esigno Codabria pa' asinenos Porronto af E sorteo Di Zodiac Abenoche Y esigno Codabria Láganos Pa' igual Tabira Arias Arias Tabira Esigno Pa' Zodiac Abenoche Pa' bien Si Estaca Tochi Big Ford E tambem Zodiac Ando Nacomzamento De novembro Astar Sale Un campanha De raspa E gana Pa' temporada De fin De anha Co' Qual Bo Porrgan A premio Nancash Pega Boteca Da No ganador Dicea Un gold Rush Un teca De ten Times The money Na Outro Of Un teca De gold Rush Un bonus Jackpot I Oportunidad Aki Pabotin Plaga Cash Pa' Bo Habri Bo Fin Di Anha I Laganos Pede Bia Co' Alex Qua sorteo Un Animas Grandi Pa' Abenoche Danke Ada Wokisi Di Bia No Se Cue Lotto Di Di Coteo Un Totale De Cinquenta Un Mil Florine Po No Lovida Pa' Solamente Dos Florine Bo També Bonita Sono Quina Su Arte Na No Abenosa Dos De Novembro Dos Mil Des Seis E A Prime Bolita Pal Lotto Di Día Abenoche No Sin Bolita Número Siete Sigue De Bia Para Bolita Número Nueve Sigue Para Número Ocho Número Vinticinco E Completando No Sorteo De Lotto Di Día Abenoche No Sin Último Bolita Número Diest Tres No Se Repite Número Siete Nueve Ocho Vinticinco Y Número Diest Tres Para Bien Si Abo Para Comprar Ia Gana Ia Bike Jack Pá De Cinquenta Un Mil Florín Dí Lotto Día Televidente Vó Que Sigue Bia Que Jack Dí Más Grande Ave Noche Esa Jack Pá De Lotto Cinco Cotino Totale De Dos Cien Y O Cent Mil Florín Suerte Número Tres Prima Bolita Pá Lotto Cinco Ave Noche Dos De Novembro Dos Mil Deseis Tablet Número Trinta Cinco Sigue Oblita Número Trinta Dos Número Diez Número Número Vinticuatro Número Diezete I Nos Joucar Pá Ave Noche Ta Número Gesun Nos Repite Número Un Vez Mas Trinta Cinco Vinticuatro Gesun Y Nos Joucar Número Gesun Televidente Compañame Pá Nos Quate Láter Fri Pá Nos Po Completá Nos Sorteo De Lotto Cinco Completá Nos Sorteo De Lotto Cinco Ave Noche Nos Láter Fri Ave Noche Ta Hay G Nos Láter Fri Nos Paz Vier A Pantá Pá Ganado De Lotto De Día E Tambi De Lotto Cinco Giabjar Na Mini Mega Tiene Total De Quattro Cinco Mil Florin Com Solamente Dos Florin Extra Bo Por Ganado Siete Cinco Mil Florin Com Mega Plus E Promoción Di Ganado Placa Cash Corraspa Ta Den Full Suen Dia 31 De October Como Premino Lo Ba Ta Quattro Ganado De Dos Mil Florin Tres Ganado De Cinco Florin Y Dos Ganado De Dos Mil Cinco Florin Como Participa Pega Boteca De No Ganado Dice Uno De Gold Rush Pega Uno De Ten Time De Money Of Un Gold Rush Con Bonus Jackpot No Otros Escribi Bon Number FAM Adress Númer Telefon Patras De Teca Y Deposite Saque Seca Cualquier Vendedor Ganador De Promoción Lo Sorteo Live Na Tele Un Papi Entra Baixigur Cusinaturas No Conjonga Ia Comprar Abenoche Col Lotto Cambiando Vida Para Nos Twitter Like Nos Facebook Y Para Sultar De Maita Fanoche Visita Nos Sirva Lotto Arroba Un Feliz Anoche Raspa Y Gana Para Promediar Col Trosh Tien Dos Premios Maior De Che Mil Florin Y E E Se Innotaturas Un Record Na Premio Cash Pa Parti Con Total De Un Mion Punto Dos Y Sesenta Mil Florin Pidi Papu Gol Trosh De Yes Florin Raspa Y Gana Ia Aki Google Trosh Lotto En Lotteria De Arroba Cambiando Vida Para Más Información Visita Nos Páginas Web O Facebook Posa Conta Dushi Pa Viva Like A Boss Colotto De Lotteria De Arroba Viradonia De Bo Mesmo Vida Antona Bo Gusto Colotto Cambiando Vida